La defensa de los derechos humanos Es una prioridad del gobierno Nosotros decidimos aumentar el compromiso Y construir una dimensión ética Darle una dimensión ética a nuestra política exterior Con el realismo que caracteriza toda la relación El gobierno italiano ha aumentado su presencia en la comunidad de la democracia Un ejercicio para nosotros importante en términos políticos Para coordinar una red de países democráticos en el mundo Y hemos hospedado en Roma con la ayuda de las ONGs y de Mateo Mercacci Uno de los grupos de trabajo sobre la promoción de la democracia Como hacer frente o apoyar los nuevos desafíos Que plantean las amenazas a la democracia Y hemos tratado de enfocar las modalidades de intervención De qué forma el gobierno democrático de Italia Puede apoyar la oposición democrática en un país Como un régimen dictatorial Este me parece un tema crucial Hay experiencias muy interesantes para mí La de National Endowment for Democracy Que es un modelo posible estadounidense Una dotación Y otros ejemplos de Europa Otros ejemplos de Europa de países Que de forma concreta quieren apoyar la cooperación al desarrollo Y la forma tradicional basada en la salud Para la lucha, para el desarrollo económico Para el progreso en el sector de la energía La formación Pero a la vez tratar de llevar a la vez Una acción para promover la democracia Y la promoción de los derechos humanos Lo estamos haciendo de forma concreta Queremos volver a definir las prioridades de nuestra cooperación Convertiéndola en una forma de cooperación Para la promoción de la democracia Y la defensa de los derechos En el caso de Cuba El ministro de Exteriores Encontró a Pérez Roque El ministro de Exteriores de Cuba Y planteó de forma muy cara Se lo dijo de forma muy clara Cuál es la posición de Italia Para nosotros el tema de los derechos humanos De la condición de salud Y de los derechos de los presos políticos Casi todos están en la cárcel Están presos por crímenes de opinión Es para nosotros una prioridad Y nosotros queremos Digamos, supeditar a eso La ayuda económica Y el mes de junio Se va a hacer A sabiendas de las grandes posibilidades económicas Hay grandes intereses en el sector de turismo Hay mucho interés por parte de los inversores extranjeros italianos Nosotros hay muchos intereses económicos Pero tenemos que supeditar la intervención económica Al respeto de la democracia La apertura depende de hechos concretos Queremos, solicitamos hechos concretos En el sector de los derechos De las libertades fundamentales Y de expresión Y de las libertades religiosas Para nosotros es un tema fundamental e imprescindible Yo no lo veo muy bien eso de la transición La enfermedad de Fidel Castro Podría, no solo no abrir Podría, bueno Según los indicadores y la información que tenemos Gracias a nuestra embajada Según nuestra información Lo que es lo más posible Es hoy No la puesta en marcha De un proceso de transición Con aperturas concretas Hacia un sistema democrático Sino más bien Un paso del poder Una transferencia de poderes Que no cambiaría El contexto institucional del país Para nosotros Comunidad internacional y democrática Deberíamos aprovechar Esa fase de la transición Para tratar de conseguir Resultados más concretos Yo creo Así que La resolución Propuesta Me estoy De acuerdo Me estoy de acuerdo Y creo Y creo que el gobierno Podría estar de acuerdo Porque de hecho Es lo que nosotros Queríamos Plantear En nuestra relación Con los países No democráticos No es fácil Por ejemplo El caso de China Es un tema muy difícil Pero en mi opinión Eso puede marcar La diferencia Eso Un país democrático Desde luego Mantiene sus relaciones Económicas Y comerciales Pero debe llevar Aparejada Una acción Para proteger A los derechos políticos El acceso a internet Por ejemplo Cuba es uno de los pocos países En el mundo Con un control Y un filtro Un tamiz Para el acceso A internet Tenemos un problema Y es un tema De que deberíamos discutir Ya se discutió Durante La reunión en Roma Del mitin Por demócracia De que forma Podemos respaldar Los grupos De la oposición Democrática Estoy haciendo Un experimento En Burma En Birmania Del apoyo Es un tema Muy difícil Es fácil financiar La construcción De una escuela En África Es muy fácil Es fácil financiar La construcción De un hospital En Bangladesh No es nada fácil Financiar Un grupo democrático Que trabaja En la oposición Entonces Nosotros queremos Detectar Encontrar Proyectos concretos Les hablaba Del National Endowment For Democracy El instituto Multi-party Institute Tratamos De utilizar Estos ejemplos Para realizar Proyectos Por ejemplo Un proyecto Para los campos De refugiados En Tailandia Bueno Creo que Los países Democráticos Deben apoyar A la oposición Democrática La difusión Democrática Es nuestro Interés Nacional Es un tema Importante Para nuestro Gobierno Gracias Una vez más Y creo que Tenemos que Estar Colaborar Y trabajar En estrecho Contacto Con los organismos No gubernamentales Que representan Un Organismos Muy importantes Porque conocen Más de cerca La realidad Nosotros tenemos Una embajada Presente En la Evana Pero desde luego Tiene Sus límites Desde De este punto De vista Gracias 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 Gracias.